Todo Público. www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con Grupo Inversor Europeo para promocionar a Ecuador en este continente. Más de 2.000 unidades de salud serán repotenciadas por parte del Gobierno Nacional. Superintendencia de Comunicación presentó el concurso de cortometraje a nivel nacional. Y en lo internacional, Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. Iniciamos contándoles que el Gobierno Nacional, presidido por el primer mandatario Lenín Moreno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscribió el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Al mediodía de este miércoles 16 de agosto, el Presidente de la República, conjuntamente con representantes del sector de transportistas, Sociedad Civil, de Justicia, entre otras entidades, firmaron el denominado Pacto por la Seguridad Vial. Esto con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito. Tiene como propósito dialogar acerca de aspectos importantes para evitar que se sigan perdiendo sagradas vidas. Previo a la suscripción del documento, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, presentó cifras de los siniestros registrados en el país. El 15.56% de las causas de la siniestralidad se deben, por ejemplo, a conducir de manera desatenta. El 13.70% por exceso de velocidad. El 13.11% por no respetar las señales de tránsito. El 7.10% por cambio brusco de carril, entre otras causas que son las principales causantes de los siniestros de nuestras carreteras, de nuestras vías. Granda señaló que en el primer trimestre de 2017 se redujo un 7% en la siniestralidad, con relación al mismo periodo de 2016. Sin embargo, el número de fallecidos y heridos incrementó. Ha habido una reducción en 1.151 siniestros, que representa un 7.44% menos, pero lamentablemente a pesar de esa reducción ha habido un incremento en cuanto al número de fallecidos y heridos. Durante el primer trimestre de 2017 se registraron 20.480 vehículos involucrados en siniestros, en los cuales murieron 1.011 personas. Estamos perdiendo una vida cada cuatro horas por problemas, por accidentes de tránsito. Por su parte, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, indicó que se debe devolver la obligatoriedad del curso de conducción para obtener la licencia tipo B. Es hora también de hablar de una reforma legal que implique obligar a capacitar a todo aquel que sale con un vehículo a las carreteras del país. Con respecto a este tema, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, apoyó la propuesta de la obligatoriedad de estas capacitaciones de conducción. El planteamiento correcto me parece que es retomar estos cursos, pero que en teoría el Ministerio del Transporte, quien califique estas escuelas, y también regule los precios, de tal manera que no sean prohibitivos, y menos aún que se genere nuevamente un monopolio de que solo una empresa dé esos cursos. Así, garantizamos prevención sin volver prohibitivo el hecho de acceder a una licencia de conducción. Además, señaló que en Ecuador no hay juzgamiento en ausencia por los delitos de tránsito, y planteó que la norma sea reformada, de tal manera que los causantes de accidentes de tránsito puedan ser juzgados en ausencia, tal como ocurre para quienes cometen delitos como el peculado. Guillermo Abad, presidente del Movimiento Justicia Vial, en representación de la sociedad civil, respaldó el pacto y puntualizó que solo con la implicación de toda la sociedad se puede tener resultados efectivos. Su liderazgo podrá articular los roles de más de 200 instituciones que están involucradas entre públicas y privadas, que están involucradas en seguridad vial. El concepto básico de la ley es salvar vidas, y no podemos darnos el lujo de irrespetarla y de inobservarla. Apoyamos este pacto. Este pacto es el primer paso en una gran maratón a favor de la seguridad vial. En esta cita, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio de Transporte la creación de una oficina especializada en atención a las víctimas de siniestros de tránsito en las distintas áreas que se requiera, como la psicológica y la legal. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El gobierno firmó un acuerdo nacional para la prevención del consumo de drogas con los clubes de fútbol de la Costa y el Austro. Equipos de fútbol profesional firmaron un acuerdo con la Secretaría Técnica de Drogas y el Ministerio del Deporte para aportar desde el ámbito deportivo en la prevención del consumo de drogas en jóvenes. A esta campaña denominada Acuerdo Nacional para la Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas se sumaron los representantes de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Sociedad Deportivo Aucas, Sociedad Deportivo Quito, Club Deportivo El Nacional y el Club Social y Deportivo Macará. Durante la firma del acuerdo, la secretaria técnica, Lady Zúñiga, agradeció a los clubes de fútbol profesional por acudir al llamado gubernamental y aceptar la invitación para ser parte de este acuerdo nacional. Este documento establece la participación de manera activa de las instituciones deportivas en el Acuerdo Nacional por la Prevención del Consumo de Drogas, además del compromiso de desarrollar actividades deportivas de sano esparcimiento con la finalidad de prevenir el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como generar planes y programas encaminados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Representantes del Grupo Inversor Español Globalia muestran interés en promocionar el Ecuador en Europa. En el Palacio de Carondelet fueron recibidos por el presidente de la República, Lenín Moreno. Representantes del Grupo Inversor Español Globalia fueron recibidos por el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Turismo, Enrique Ponce, en el Palacio de Carondelet. Globalia, quienes han mostrado interés en promocionar el Ecuador en Europa, es quizás el grupo turístico y hotelero más importante de toda la península ibérica y está formado por un conjunto de empresas. Su delegado, Javier Hidalgo, destacó el potencial turístico, natural y cultural que tiene Ecuador, no solo para España, sino para Europa. Ecuador es un país que tiene una riqueza ecológica, una biodiversidad que tiene muy pocos países en el mundo, sobre todo por la cercanía que hay entre las diferentes variedades de ambientes, desde estar en la nieve a estar en sus playas Galápagos, la Amazonía. Yo creo que es un producto que es muy interesante para el mercado europeo y yo creo que en lo que vamos a trabajar ahora conjuntamente es ver de qué manera le damos forma, cómo podemos adaptar la percepción de Ecuador de la mejor manera posible al mercado europeo. En este contexto, el ministro de Turismo, Enrique Ponce, informó que la intención de Globalia es abrir una alianza estratégica de inversión. Quizás el grupo de turismo más importante de la península ibérica que han venido a nuestro país con la intención de invertir en el país, de establecer alianzas estratégicas dentro de todo lo que significa el ámbito del turismo, pues ellos manejan tanto línea aérea, Aereuropa, como canal de comercialización, agencias de viajes, turoperadores, Alconviajes, viajes de Ecuador en España, y además son hoteleros. Los representantes de Globalia anunciaron que emprenderán una visita a las Islas Galápagos y otros interesantes destinos que el Ecuador ofrece. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Se realizó la evaluación del impacto de las unidades educativas del milenio y del bachillerato internacional. Los resultados de este estudio permiten generar nuevas estrategias para continuar con la mejora de la calidad y cobertura educativa. El Ministerio de Educación implementará varias estrategias con el objetivo de impulsar la mejora de la calidad educativa. Esto tras la evaluación de impacto realizada a la construcción de las unidades educativas del milenio y a la implementación del programa de bachillerato internacional en el país. La evaluación lo que nos permite hacer es, primero, una corrección de cualquier deficiencia que tengamos de política pública, generar procesos de mejora sobre la marcha y emprender mejoramientos en la calidad de la educación. De acuerdo a los datos del estudio, existe un impacto positivo de los logros académicos en la asignatura de matemáticas y un mantenimiento en cuanto al lenguaje y en la matrícula relacionada a las unidades educativas del milenio. El aislamiento cayó, es decir, la matrícula se no obtuvo. No hubo ningún cambio, ningún impacto en la matrícula. Xiomara Torres, subsecretaria de Fundamentos Educativos, señaló que si bien los resultados en este sentido son positivos, como Ministerio de Educación se continuará en el fortalecimiento y mejora de los indicadores de calidad educativa. Tenemos como estrategias la convergencia curricular, que lo que busca es equiparar el currículum nacional dos mil dieciséis con el currículum del bachillerato internacional en los temas que sean factibles. Buscamos establecer una malla estándar donde podamos incluir las materias que son evaluadas en el ser bachiller y que son la debilidad que tienen los chicos que están en el bachillerato internacional. Buscamos el fortalecimiento de esas doscientas unidades educativas que ya están acreditadas con el bachillerato internacional con la capacitación de mil ochenta docentes en la categoría uno. Capacitación que se va a hacer en el mes de octubre. Vamos a iniciar el ciclo sierra con la reubicación de doscientos veintiún docentes que ya están capacitados. Esto para el inicio escolar en el mes de septiembre. Por su parte, Juan Samaniego, asesor en temas de educación del ministerio, explicó que se implementará una estrategia de fortalecimiento de la calidad de las unidades educativas del milenio. Un énfasis en los temas de capacitación docente, fundamentalmente buscando articular lo que es el desarrollo disciplinar del maestro con la utilización de un clima adecuado, un clima escolar adecuado en aula. El tema del manejo de cada una de las asignaturas requiere de un maestro con todas las capacidades y todas las destrezas para crear, para generar un clima de aprendizaje adecuado y así generar lo que nosotros llamamos intercambio, una interactividad entre docentes y alumnos. La evaluación fue realizada por Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de su dirección de investigación educativa y contó con ayuda económica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que la Superintendencia de Comunicación presentó el concurso de cortometrajes a escala nacional. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brindan la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñez que pasé en la calle como canillito o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos. Que tengan valores, más que pasión, es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo, paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, una sociedad sin identidad. tecnología que se ha generado por nuestras manos, gestionado por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que tras una serie de rumores sobre desabastecimiento de combustibles que se han difundido en redes sociales, la empresa Petroecuador, en los últimos días, la empresa pública Petroecuador, informa a la ciudadanía que existe normalidad respecto a la provisión de derivados del petróleo y que se dispone de un stock suficiente para garantizar el despacho de combustible y gas licuado de petróleo en todo el país. El ministro de Minería, Javier Córdoba, entregó este 16 de agosto 91 títulos de minería artesanal en Saruma, provincia de El Oro. Los beneficiarios son mineros de la zona quienes han cumplido con todos los requisitos para acceder a este documento que habilita su trabajo en la zona. Gracias a la voluntad, señor ministro, que ha tenido usted de darnos apertura, de facilidad para que se nos dé estos permisos. Ya que con esto vamos a poder trabajar tranquilamente y en esa forma llevar el pan de cada día para nuestros hijos. Bien por los compañeros mineros que hoy van a tener la oportunidad de tener sus títulos. Pero eso no es suficiente. y aquí el desarrollo de Saruma está basado especialmente en el asunto minero. Esto no debe quedar ahí, ese ha sido nuestro objetivo siempre. Este tiene que ser un primer paso, el permiso artesanal siempre tiene que ser un primer paso y que trabajen y que cuenten con todo nuestro apoyo y todo lo que podemos dar como ministerio, como mi gente para que se asocien, para que esa asociatividad les permita a ustedes crecer y puedan ser los titulares del derecho minero que creo que al final del día es el objetivo al que todos queremos llegar. Así que felicitaciones a ustedes, felicitaciones por ya estar hoy por hoy formalizados, tener su permiso artesanal. La Superintendencia de Comunicación presentó el concurso de cortometrajes a escala nacional. Revisemos los detalles a continuación. Orgullosamente ecuatoriano es el nombre del primer concurso nacional de cortometrajes organizado por la Superintendencia de la Información y Comunicación para profesionales, estudiantes de producción audiovisual y de los centros de formación cinematográfica a escala nacional. Las producciones inéditas deberán tener una duración de entre 5 y 15 minutos. Nosotros ponemos nuestro granito de arena en esa utopía que nos permite caminar en busca de mostrarnos y aquí estamos quienes somos, cómo vivimos, que comemos, cómo amamos, en fin, por qué somos orgullosamente ecuatorianos. Quienes deseen ser parte de este proceso pueden inscribirse en la plataforma audiovisual Product Ecuador hasta el 30 de septiembre o también de forma física en cualquiera de las oficinas de la Supercom a escala nacional. La ficha de inscripción, la copia de documento de identidad y el producto final se receptarán hasta las 24 horas del sábado 30 de septiembre de 2017. En el caso de hacerlo físicamente, en cualquiera de las oficinas zonales será hasta las 17 horas 30 del viernes 29 de septiembre de 2017. Los tres mejores cortometrajes serán premiados con un incentivo económico el próximo 19 de octubre y su difusión será promovida en un medio ecuatoriano de señal abierta y alcance nacional. Este concurso es indispensable para fomentar y sobre todo para reconocer a la producción nacional. Creo que en este momento es súper necesario y urgente empezar a motivar a esa producción nacional que existe, que existió y que seguirá existiendo. Esto es una iniciativa espectacular es lo que realmente los productores independientes estamos esperando. O sea, tener una oportunidad, una ventana donde exponer nuestros trabajos. Lo que nosotros queremos es simplemente mostrar y qué mejor poder mostrar nuestro Ecuador. Finalmente, con el propósito de fortalecer la producción nacional, la Supercon y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA suscribieron un acta en el cual se comprometieron a coordinar acciones cuyo objetivo se centra en la promoción y difusión de los cortometrajes y largometrajes que reposan en el Sistema Nacional de Difusión del ICA a través del proyecto Cine Barrial. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que Gabriel era un niño que nació sordo, pero gracias al gobierno nacional mediante el Ministerio de Salud Pública pudo acceder a un implante coclear. A continuación, su historia. Gabriel es el cuarto hijo. Tuvo una infancia se podría decir casi normal porque no detectamos nunca su sordera. Era un niño que aprendió muy pronto a leer los labios. Hasta la edad de tres años aprendió a decir cuatro palabras. Decía mamá, papá, teta y agua. La maestra de la guardería nos indicó que Gabriel tenía un problema en el oído. recibimos la noticia de que era un niño sordo, tenía hipoacusia bilateral profunda. Es una etapa de asimilación de la noticia muy dura. ¿Cómo nos vamos a hacer que él nos entiende? ¿Cómo vamos a nosotros a hacernos entender con él? Hubo noticias acerca de que iban a empezar a hacer los implantes cocleares aquí en el Ecuador y en el hospital Bacortiz se hizo todos los trámites. Nos pidieron las audiologías, las tomografías, los potenciales de vocados auditivos. Se le hizo el proceso de implantación en el hospital Bacortiz. Fue operado a los tres años diez meses y a partir de la activación empezaron terapias de lenguaje, terapias con la psicóloga. Todos los días tenía terapias. La mamá estaba siempre al pendiente de que Gabriel habla mejor, lucha, habla, y siempre le procuraba que él hable lo más claro posible y lo más normal posible. A la edad de seis años por casualidades de la vida un día nos fuimos a una casa musical. Yo tenía en mi mente de que como él era un niño sordo luchó durísimo para poder hablar entonces iba a ser también nuevamente una lucha muy difícil el que él pueda aprender a tocar un instrumento y fue así desde los siete años empezó a estudiar violín hasta este año empezó a formar a formar parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador fue elegido segundo atriz de los segundos violines toca con la Orquesta Infanto Juvenil y es sorprendente el hecho de que él aprendió a tocar el violín y que en un grupo tan grande porque estuvieron más o menos unos 150 niños y jóvenes tocando el concierto trae Gabriel nuevo de Sentona Gabriel tuvo una audición muy buen sonido Van Ecuador continúa respaldando a los emprendedores ecuatorianos una muestra de aquello es la microempresa Lupita Pinton Chips conformada por una familia de Jipijapa en la provincia de Manaví Lupita Marcillo Zavala microempresaria del cantón Jipijapa al sur de la provincia de Manaví ha logrado junto a su familia formar su propia microempresa con el asesoramiento técnico del Ministerio de Industrias y Productividad y el financiamiento por parte de Van Ecuador con un crédito de 10 mil dólares Lupita Pinton Chips es su microempresa que consiste en la elaboración de chifles comenzamos a elaborar y nos presentamos en una rueda de negocios que la lideraba pues el Consejo Provincial de Manaví tal es el caso que tuvimos la oportunidad de hablar con la tía con los mi comisariato son los del rosado la favorita y todos ellos nos dieron la apertura y la posibilidad de que nuestro producto iba a llegar a esos centros comerciales entonces es así donde nosotros maduramos la idea y esto es un emprendimiento por qué no decirlo triunfador bueno nosotros tenemos todo lo que es comprar el maíz el maní y todos los implementos para elaborar la salprieta tenemos nuestros proveedores que son la gente del campo gente que nos esperan con gancia cada vez que llegamos porque hacemos una buena adquisición a varios proveedores así mismo lo del plátano que bueno no es un plátano es un pintón es un platanito ya no es ni maduro ni plátano es un pintón y que eso es el éxito de nuestro producto Lupita como es conocida en Jipijapa ha podido ampliar el mercado gracias a su participación en rueda de negocios y ferias que han sido organizadas por el Instituto de Economía Popular y Solidaria Gobierno Provincial y Ministerio de la Producción mensualmente su producción de aproximadamente 12 mil fundas de chifles llega a diferentes tiendas despensas o supermercados no solo de su localidad también a nivel nacional hemos hecho créditos al banco del fomento que en ese momento era banco fomento ahora esban a Ecuador hemos hecho el préstamo ahora también aparte de esto tuvimos la ayuda de familiares como es mi papá mis hermanos entonces no se ha ido solo el préstamo como con el nombre de mi mamá sino también con el de mi papá y el de mis hermanos para poder salir adelante con la empresa porque aquí tenemos máquinas que varían de precios de 7 mil las mesas que también son de acero inoxidable entonces los precios son altos pero porque tenemos que tenemos una responsabilidad social esta empresa en el futuro nosotros la vemos mucho más grande no solo como empresa sino también al momento de brindar plazas de trabajo porque ese es el objetivo de nosotros brindar plazas de trabajo más que nada a la gente de aquí de nuestro querido cantón jipijapa en la actualidad lupita y su familia trabajan arduamente en estrategias de expansión de su negocio se sienten agradecida con el gobierno nacional por el apoyo brindado en su proyecto de emprendimiento que ya es una realidad amigos amigas televidentes es momento de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales inicio de espacio promocional y y y y y ¡Gracias! 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 De Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar Mientras que en Brasil policías y militares lanzaron una nueva operación en las principales favelas para combatir el crimen Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen Mientras Corea del Norte decide suspender por el momento sus planes de atacar la isla de Guam donde se encuentra una importante base militar estadounidense Estados Unidos y China, el último aliado del régimen Juche en la región han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar Temas como las ambiciones de Pekín por la soberanía de los territorios del mar de China y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán han aumentado la tirantez entre estas dos grandes potencias condenadas a entenderse para evitar un conflicto en la península de Corea Creemos que en esta situación todas las partes deben ejercer contención tomar decisiones correctas y responsables para la gente de cada uno de los países y de la región para relajar la tensión y solucionar pacíficamente el tema de la península de Corea Tanto altos cargos estadounidenses como mandatarios de aliados de Washington como el primer ministro de Corea del Sur han llamado a retomar el diálogo en contraste con las beligerantes palabras de Donald Trump contra Pyongyang Incluso el líder norcoreano ha llamado a desescalar el conflicto para evitar un enfrentamiento militar Un joven negro, Mike Brown, de 18 años, desarmado fue muerto a tiros por la policía el 9 de agosto de 2014 en un suburbio de San Luis, en Estados Unidos Comienza una rebelión vecinal que provoca un movimiento global Las vidas negras importan Un documental nos muestra los hechos Vimos como noche tras noche, porque estábamos en las calles las cosas pasaban de una manera y encendíamos la televisión y veíamos una historia totalmente diferente a lo que habíamos vivido Así que esta película es un intento de decir lo que pasó durante esas noches Los directores noveles Shabafo Layan y Damon Davis nos muestran una instantánea tomada sobre el terreno Parecía que los medios de comunicación, daba igual de qué afinidad política fueran contaban la historia oficial y nosotros pensamos que había que cuestionar esa historia porque básicamente son hechos que se están investigando Está claro que hay un conflicto de intereses pero vimos una y otra vez como los medios publicaban solo la información oficial ofrecida por la policía Militares fuertemente armados irrumpieron el miércoles en una de las principales favelas de los suburbios de Río de Janeiro Es una nueva operación de apoyo a la policía en su lucha contra la creciente criminalidad en la ciudad Según Globo News, cuenta con 2.600 militares y busca la detención de 26 sospechosos y la conducción coercitiva de otras 34 personas para que declaren ante la justicia Diez días antes, unos 5.000 militares y efectivos policiales tomaron varias favelas de Río en una operación contra bandas especializadas en robos de camiones de carga que dejó al menos dos muertos y más de 20 detenidos Los militares fueron convocados el mes pasado por el presidente Michel Temer para ayudar a la policía a combatir los grandes cárteles narcos que actúan en la ciudad Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano Agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas Más información hoy a la una de la tarde Que tengan un excelente día Hasta pronto Tele Ciudadana Tu voz, tu país